Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido Elvis, Leticia, Marcos. Gracias. Gracias. La clase de este día está bien fácil, ¿verdad? Ahí es para interactuar con los gráficos estadísticos, ¿verdad? Algo que más o menos lo hicimos por ahí en un par de ejemplos, ¿verdad? Bastante fácil. Así es de que vamos a interactuar con gráficos este día, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido en la jornada de este día? ¿Cómo les ha ido? Tranquilo. Bien. Bien. Ok, qué bueno. Gracias. Marcos, ¿cómo les ha ido? Gracias a Dios, a mí me fue bien este día. Todo bien. Qué bueno, Marcos. Todo bien. Muy bien. Vamos a trabajar este día, como les dije, pues la parte de los gráficos, ¿verdad? Lo cual, pues, de alguna manera va a venir a fortalecer los ejercicios que hemos venido creando anteriormente. Solo que ahora, pues, reflejando directamente, pues, los datos que ya hemos venido tratando en forma gráfica, ¿verdad? Así es de que, eso, pues, vamos a trabajarlo y esperando, pues, de que hoy, que es el último día, si hay dudas, pues, consultemos también, ¿verdad? Pues, y podamos aclarar, ¿verdad? Les digo esto porque después del curso yo mantengo los grupos, ¿verdad? Mantengo los grupos. Por lo tanto, este, consultas siempre hay. Algunos me han llamado, otros me han escrito, ¿verdad? Entonces, lo que a veces, tal vez, en algún momento, nos incomoda. Nosotros como instructores, tal vez no poderles, no poder tener el tiempo en ese momento para poderles apoyar, porque a veces estamos con otra emergencia cargada o algo, desarrollando clases con otro grupo. Entonces, cuando es así, ahí les voy a pedir que me comprendan, ¿verdad? Pues, yo les pospongo la respuesta en tiempo, ¿verdad? Para poder apoyarles, darle seguimiento, ustedes necesiten. Así es de que, pedirles la comprensión del caso, ¿verdad? Pues, como les digo, yo siempre voy a estar disponible para poderles apoyar, pues, en lo que a este me alcance, ¿verdad? Pues, y, y poder siempre, poder estar siempre conectado, ¿verdad? Así es de que. Muchas gracias. Ok, vamos a, vamos a, voy a presentarles, ya veo que ya hay cinco, ¿verdad? Voy a presentarles el tema. Por acá tenemos, el objetivo de la gestión, dice, es lograr que los participantes aprendan a utilizar las gráficas, utilizar las gráficas y poder presentar reportes visualmente atractivos y significativos, dice, ¿verdad? Por ahí tenemos personalizar gráficos, dice. Qué bueno, porque habla de personalizar, ya cómo insertar, en un par de ocasiones, creo que se los expliqué, ¿verdad? Y, pues, es para poder entrar a personalizar, lógicamente tenemos que iniciar de cero un, 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 una tabla. Y yo ahí al grupo les compartí una hace unos minutos, no sé si ya la descargaron. Sí, ya, gracias. Ok. Esto es para no estar vacilando con, con los datos, ¿verdad? Que a última hora, pues, qué datos vamos a utilizar y todo, no queda de un solo tenemos ahí, ¿verdad? Así que por acá dice que para personalizar los gráficos se hace desde la, desde la nueva ficha diseño y se dé gráfico. Agregar elementos de gráfico. Es decir, está partiendo a partir, está partiendo, perdón, de que ya el gráfico lo tenemos insertado, ¿verdad? Entonces, por eso dice ahí, ¿verdad? Agregar elementos gráficos. Está esta opción y está el signo más que yo, ser medio, se lo explicaba aquel día, ¿verdad? Y dice ahí agregar elementos de gráfico. ¿Qué elementos pueden ser? Cambiar título, etiquetas de datos, que son los numeritos que están adentro, en este caso, ¿verdad? Los números. Eh, leyenda de datos, que en el caso aquí, en este gráfico ejemplo, no va a estar activa en la leyenda, ¿no? Porque por aquí estuvieran los datos con los nombres de cada pastel, ¿verdad? De cada porción del pastel. Cambiar el estilo. El estilo quiere decir si va a ir con otros colores, otros formatos, ¿verdad? O si va a llevar la, va a llevar títulos o no va a llevar otros títulos, si fuera de barra, ¿verdad? Elementos, estilos y filtros. Eso es lo que vamos a tratar este día. Y eso es todo. Así es de que va a estar entretenido, ¿verdad? Pues estos minutos que vienen ahorita. Por lo tanto, eh... Voy a entrar al programa, ¿verdad? Vamos a cargar el archivo que yo les hice llegar hace unos segundos. Por acá tenemos la tablita, ¿verdad? Ok, donde tenemos los meses y tenemos los productos, ¿verdad? Lo que se ha vendido en productos para dicho mes. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en este caso es seleccionar los meses y seleccionar los valores. En ese caso, se hace la selección así horizontal, incluyendo la columna de meses y los valores. ¿Ok? Luego que hemos hecho eso, nos venimos a la parte de Excel, ¿verdad? Pues acá tenemos la opción de insertar. Y, como decía el día de ayer, tenemos ahí diferentes estilos de gráficos. Y vamos a ver diferentes estilos. Pero en esta ocasión, vamos a hacer... Este tipo de tabla está adecuado para representar una gráfica de pastel. Ok, ¿por qué? Porque también lo puedo usar para una de barra, ¿verdad? Pero va a quedar bien sencillito. Porque, miren, solo sería para un dato. Pero lo más indicado para este tipo de datos ahorita sería una gráfica de pastel, ¿verdad? Vean. Vamos acá al estilo, ¿verdad? En el grupo gráfico, nos vamos al estilo gráfico pastel. Y lo vamos a seleccionar uno en 3D. Gráfico circular 3D. Ok. Entonces, por ahí tenemos un grafiquito en el primer ejercicio. Miren. Bastante colorico, ¿verdad? Con bastantes porciones, ¿verdad? Ok. ¿Y qué estilo le vamos a dar? Bueno, ya tiene uno. No se ve tan mal, ¿verdad? Pero supongamos que yo quisiera representar ahí... Bueno, el título. ¿Qué título le vamos a agregar? Dependamos eso, ¿verdad? Podría ser... ¿Qué nombre creen que le quedaría bien? ¿Qué nombre le quedaría bien a ese gráfico, viendo la tabla? ¿Ventas? ¿Venta? ¿Venta de... Ah... Enero... Bueno... Venta anual, no sé. ¿Vaya? Porque por ahí dice producto uno y meses, ¿verdad? Podría... Podría ser venta anual, porque es de enero a diciembre, ¿verdad? Ups, permítanme. Vamos a ver... Ahí está. Podría ser venta anual. Podría ser venta anual. ¿Y guión? ¿De qué año? 2022 le vamos a poner. O le podemos poner ventas... Así ven. Ventas... 20-22. ¿Por qué? Porque ahí tenemos el... O así se resume. Allá más... Más concreto el título, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien. Ahí tenemos el gráfico... Y también tenemos... Las divisiones... Y también tenemos leyenda. ¿Ok? Pero acá podríamos nosotros... Dar un formato a esa área pequeña... Que tenemos ahí... En... Vamos a ver... Esta área... Podríamos cambiarle, ¿verdad? Acá en relleno... En relleno... Podríamos cambiarle... A esta parte... Ups... Podríamos ver un relleno degradado... Y ahí tenemos un relleno degradado... O podría ser una textura... En las texturas... Ustedes saben que pueden elegir... Cualquiera de las texturas... De los colores... ¿Verdad? O... Si no les parece eso... Pues es un degradado, ¿verdad? Y ustedes eligen ahí... Los colores que quieran asignarle... Si quieren que sea un color similar a ese... ¿Verdad? Y posterior también allá al fondo... Quiero ver acá... Tenemos también bordes... Y al final de los bordes... Vamos a ver... El fondo también lo podemos cambiar... Y acá hay estilos también... Que ustedes en la galería de estilos... Ustedes pueden elegir el que a ustedes más les parezca... Por ejemplo... Tenemos este... Tenemos este... Este estilo... Que es el estilo 5... El estilo 6... O el estilo 7... Pero también tenemos los primeros estilos... El 3... Tenemos el estilo 2... Ahí tenemos algunos estilos... Que pueden ser... ¿Verdad? Miren... Ok... O si no me dice... Mire, yo quiero este estilo... Simple y sencillamente yo... Las etiquetas yo las voy a mostrar... Entonces nos venimos acá al signo más... Con los elementos de gráfico... Y le decimos... Etiquetas de datos... Miren lo que está mostrando... Ok... Entonces venimos... Y le decimos... Las queremos en el extremo interno... O el extremo externo... Ajuste perfecto... O llamada de datos... O más opciones... Yo creo que lo vamos a dejar en externo mejor... Y lo vamos a dejar tal como se muestra... En los números del cuadro de ventas... ¿Les parece? Gracias... No me quieren contestar... Pues ni modo... Vamos a dejar ahí... No... Ok... No... Perdón... Sí... Estamos haciéndolo... Yo lo estoy haciendo... Ah... Vaya... Perdón... Pues yo sé que están entretenidos entonces... Vean... Ok... Vaya... Entonces este... Para poder... Supongamos que esto se ve muy grande... ¿Verdad? Entonces... De los números... Entonces... De que corresponde a cada porción del pastel... Le vamos a dar un clic... A las etiquetas de datos... Y se marcan todas... Me voy a inicio... ¿Verdad? Y en inicio... Yo le reduzco el tamaño de fuente... Lo vamos a dejar por ahí... Podrías quedar en seis... En cinco... O en seis... Para que no se... Para que se logre ver... ¿Verdad? Ahí lo tenemos... Miren... Ese es el valor correspondiente... A cada uno de los datos... Y ahí estamos personalizándolo ya... ¿Verdad? Porque de forma predeterminada... Solo era el primero... ¿Verdad? ¿Ok? Solo era el primero... Entonces... Este... Y así pues ustedes... Pueden seguir personalizando... Por ejemplo... El cuadro exterior... Que también puede llevar un degradado... Que contraste con lo... Que tenemos ahí... Podría ser... No, vean... No combina... ¿Verdad? Vamos a ver... Ahí ustedes van a decir... Voy a dejar yo ese... Mientras... Para que vean... Que sí podemos cambiarlo... ¿Verdad? Y para abajo... Al final... Creo que tiene algo... Por ahí esta cosa... Miren como dice... Al final... De la parte del formato... De relleno... Al final... Tenemos una opción... Que se llama... Esquinas redondeadas... Al activarla... Y darle click afuera... Miren como se ve el gráfico ahora... ¿Ok? Entonces ese es un detalle... ¿Verdad? Y... Y si no... Pues ustedes pueden cambiar... O ponerle alguna imagen... O algo por el estilo... ¿Verdad? Aquí pueden poner la imagen... De fondo también... ¿Verdad? Cuando ustedes hablan de esto... Porque aquí dice... Miren... Relleno de trama... Por ejemplo... Y quieren una trama... Ya por ejemplo... Miren... Pero ahí no se ve nada... ¿Verdad? Entonces puede ser una imagen... O textura... Entonces si es imagen... O textura... Me da la opción... Dice acá... Fuente de la imagen... ¿De dónde la voy a insertar? Le doy clic... Y acá me dice que... ¿De dónde quiero insertar? Ni modo... Wendy... Ahí la esperamos... ¿Verdad? Todavía está en el trabajo... Dice Wendy... Ok... Entonces este... Bueno... La vamos a insertar desde... Imagen en línea... ¿Verdad? Fíjense bien... Voy a poner una imagen de fondo... Me voy a venir acá... Dice... Bueno... Le seleccioné... Relleno con imagen... ¿Verdad? Me fui... A insertar... Ok... Luego... Venimos a... Imágenes en línea... Y por acá... Nosotros podemos visualizar... Cualquier otro... Cualquier otro... Este... Imagen... Que nos vaya a presentar... Hay diferentes categorías... ¿Verdad? Entonces aquí podemos elegir... Una de esas... Y elegir la que... La que combine... ¿Verdad? Para que se vea el contenido... También... Y no solamente vamos a insertar... Una imagen por insertarla... Sino que vamos a tratar de... De buscar una imagen... Que combine... Pues con lo que nosotros... Con el contenido que tenemos... Por ejemplo... Acá hay fondos... Voy a usar estos fondos... Híjole... Aquí hay varios fondos... Un poquito... Bueno... Podría ocupar esta... Vamos a ver... Cómo se vería... Ya la voy a mostrar... Ahí está... Miren... Esa es una... Ya habría que cambiar el color de fuente... Para que combinaran... Pero igual... Vamos a ver otra mejor... Imágenes en línea... Vamos a ver otro tipo... Eso es en mi caso... Ustedes pueden insertarla... Que ustedes consideren conveniente... Y que contraste con el contenido... O sea... Quiere decir que sea visible... Que sean visibles los datos... Quiero ver cómo se ve esta hojita... Vamos a ver... Y... También comentarles... Que tiene que ser de acuerdo... A la información... Que ustedes estén representando... Pues... De preferencia... ¿Verdad? Entonces... En este caso... Tampoco me combina esa... Voy a ver la última... Vamos a ver algunos paisajes... Mejor aquí... A ver qué... ¿Cómo se ve? Ustedes pueden buscar... Que a ustedes más les parezca... Bueno... Lo voy a poner aquí... Paisajes... Y ahí... Pues buscamos uno... Que más o menos... Nos permita... Visualizar los datos... ¿Verdad? Vamos a ver... Quizás es HD... Suponiendo que fuera este... Vamos a ver... Ahora hay otros por ahí... Vamos a ver... Vamos a ver... Ok... Es el mismo... Vamos a ver... Cuesta un poco... Porque son paisajes... Son fotografías HD... ¿Verdad? Entonces... Por ahí... Ustedes deciden... ¿Qué ponerle? ¿Verdad? ¿Qué... ¿Qué formato asignarle? ¿Verdad? Entonces... Para el caso... Considero que todavía... Quiero ver si puedo ampliar... Esta parte... Ahí... No... Voy a cambiar mejor... A un degradado... Mucho... Pienso que mucho va a pesar... Y no... Vamos a dejar así mejor... Pero ustedes pueden agregar... Imagen... Degradados... Texturas... ¿Verdad? Tramas... Si ustedes consideran... Que no les afecta... La visibilidad... De una trama... También... Ahora bien... Y mire... Las porciones del pastel... Las podemos modificar... Si... Darle clic... Se seleccionan todas... Pero si yo quiero modificar... Solo una... Entonces... Modifiquemos... Solo una... Le doy un clic... Solo una... Y ya queda seleccionada... Solo esa porción... Miren... Entonces... Aquí nosotros... Bueno... Hay varias... Aquí podemos modificar... Miren... El ángulo del primer sector... Por ejemplo... ¿A dónde lo quiero? Que es el que estoy seleccionando... Miren... Lo quiero aquí... Por ejemplo... Eh... Sección de puntos... Vaya... Miren... Automáticamente... Lo voy separando... Miren... Ok... Suponiendo que así lo queremos... Ahora le voy a cambiar... El color de relleno... Esto está adentro... Dándole clic... Al gráfico general... En la parte externa... Y en la barra... ¿Verdad? Y allí van a encontrar... Ángulo del primer sector... Y la sección de puntos... ¿Verdad? Entonces... Si nosotros... Queremos cambiar los formatos... La visibilidad... Visibilidad de los formatos... Es acá... De igual forma... Por ejemplo... Decía... Trama... ¿Verdad? Vaya... Miren... Ahí ustedes... Pueden ver... Cómo pueden elegir... La porción del pastel... Bien... Ahí hay varias opciones... Incluso... Pueden cambiar los colores... El color primario... El color secundario... Por lo menos... Por ejemplo... Este podría ser... Y aquí le puedo poner... Otro color... Entonces... Ahí... Si ustedes quieren que se vea... Pues... Ahí se ve... Bueno... Pero si no... Pues queda ahí... Igual... Pues... Con los demás... Si ustedes quieren cambiarlo... También... ¿Verdad? Por ejemplo... Por ejemplo... Allí se tiene línea sólida... Pero acá... Le podemos cambiar nosotros... El degradado... Está húmedo... Podemos cambiar ese verde también... Miren... Aquí puedo cambiar los colores... El tipo de... Por ejemplo... El tipo de degradado... Ahí están... Y así sencillamente... Ustedes pueden pasar a entretenidos... Para personalizar su gráfico... Aquí pueden cambiar ustedes los colores... Como ustedes mejor lo quieran... Aquí ustedes deciden... ¿Verdad? ¿Qué colores van a poner? Yo solo estoy dándoles las ideas... De cómo pueden personalizarlo... ¿Ok? Entonces... Ustedes deciden ahí... Ahí asigné una imagen... Aquí voy a asignar también otra imagen... En este lado... Imagen con textura... Pero no voy a... No voy a... No va a ser esa imagen... Va a ser otra... Cualquier otra imagen... ¿Verdad? Pero voy a poner dos porciones con imagen... Entonces quiero visualizar su ejercicio... De igual manera... ¿Verdad? Pues lo que... Están ahí... Están trabajando... Pues lo quiero visualizar... Así... ¡Verdad! 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 vamos a poner esta ahí está cargándose ok, ahí estamos dos porciones, esta y esta están con imagen, las demás están modificadas con colores sólidos, esta vamos a cambiarle una textura vamos a ponerle una textura ahí le ponemos una textura la que consideremos cualquiera ahí está una de madera esta no tiene color, le vamos a poner una una textura diferente, podría ser la de gotas de agua, y ahí tenemos ya, casi todas ya modificadas y así pues podemos ver ya un gráfico personalizado miren, miren cómo se ve y la leyenda la podemos modificar también la leyenda tiene sus posiciones, cuando le damos clic aquí, en leyenda nos dice a dónde podemos ubicarla, miren hacia arriba, a la derecha a la izquierda entonces ahí es donde nosotros queramos ubicarlo generalmente va a la derecha o abajo entonces ahí lo podemos tener y le podemos cambiar el tamaño de fuente para que no se vea muy grande también para que contraste con el tamaño de la fuente de las etiquetas de datos miren miren ahí están bueno, ahí está un gráfico ya terminado personalizado ¿verdad? ese se ha personalizado todo no sé qué dicen qué les parece me gustaría ver lo que ustedes han hecho no sé si alguien me podría compartir algo de lo que de lo que hayan hecho pero estamos con los gráficos ok, allí tenemos entonces un gráfico terminado ¿verdad? ese es el gráfico de Pastel no sé si los demás lo lograron terminar todos hola yo intenté seguir observar y seguir hay como dice usted como algo artístico o sea cada quien le pone el diseño y la forma y usted eso es lo que ha estado haciendo informándonos o brindándonos detalles de lo que podríamos hacer a nuestro gusto de nuestra presentación si es una presentación un poco más formal más profesional pues es de ver los colores y parece que el o sea es como un lienzo pues se lo va poniendo los colores que más le parecen y más en lo personal bueno yo sí puedo compartirle tal vez no está tan tan bonito como usted lo hizo porque usted le ha insertado o sea lo ha hecho de una forma de que nosotros podamos ver la diferentes o la gama de opciones que que tiene para insertar o para presentar datos exacto yo no me gusta como me ha quedado pero porque me estoy comparando con lo que usted está haciendo pero obviamente cuando ya uno está trabajando un documento que que de verdad quiere una presentación pues creo que está el el excel o están las herramientas pues ahí sí lo que pasa es que cada uno va a trabajar como como a cada quien le guste verdad yo solo di una demo de cómo modificar cada una de las porciones verdad y con tiempo lo pueden hacer después pero lo que me lo que yo quisiera estar seguro es que comprendieron el proceso de personalizar el el cambio de cada porción y cómo obtener estos datos afuera los números cómo modificar la leyenda cómo cambiar la posición perdón Oscar yo si gusta le comparto para que vea lo que hice pero realmente quise hacerlo así como ok permítame por favor ok ese es el gráfico de como le digo está este no sé no sé cómo cómo ponerlo así o sea como más ordenadito los meses abajo me encantó eso de poner los meses abajo no sé díganme cómo se hace porque parece que como mi versión es un poco desactualizada no estaban no estaban todas denle click ahí tiene el puntero ahí cabal muévalo no 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 un poquito más adentro más adentro del gráfico ahí arrastrelo para arriba y que quede a la par de la tabla que está arriba porque este gráfico ah no si usted lo hizo con el que tiene acá a la izquierda verdad lo hizo con la tabla o sea son otros datos si ajá si no era de hacerlo con el de arriba pero está bien pero no pero está bien captó el proceso solo que tenía que verlo hecho con la tabla de arriba o sea pero está bien o sea el gráfico solo que este se utiliza para representar solo una serie de valores de preferencia porque usted lo tiene con dos ha marcado dos columna producto dos y producto tres entonces para hacerlo eso ese lo vamos a ocupar pero para el gráfico de columna o de barras entonces este lo íbamos a hacer con el de arriba si quiere dele suprimir vamos a hacerlo rapidito de arriba dele click afuera en el borde en el borde ahí ahora dele suprimir y vámonos arriba arriba a la primera fila ahí estamos ok desde enero desde enero desde enero desde enero eso es lo que iba a hacer vamos circular 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 ahí está ajá y este ese ajá ok ahí está mira entonces uy vaya tiene que darle click y vaya mira hasta lo partió llave o sea en serio no en el borde en el centro no en los puntos esos de las esquinas no ubíquese no en el borde en el borde pero no en las esquinas en el borde del gráfico para moverlo en el borde en el borde del externo el cuadro pues del cuadro ahí no el gráfico se compone por dos partes la sección interna y la sección externa en este caso sería la sección la sección externa vea esto ahí si lo muevo vaya démele click al centro arriba tiene tres puntitos ¿verdad? ajá al centro en el cuadro del gráfico al centro arriba tiene tres puntitos ¿verdad? ajá a la derecha hágase un poquito a la derecha ahí ahí presione no cuando está en el borde en el borde no a la derecha de los tres puntitos a la derecha de los tres puntitos ajá pero no presione el mouse no lo presione solo mueva el puntero solo mueva ahí no más a la derecha más a la derecha ahí presione y arrastre para arriba ahí está muy bien hágalo más a la izquierda sin soltar hágalo más a la izquierda ajá ahí está bien no no porque se va a mover ajá no cuando se aparece recuerde que para mover cuando aparecen las cuatro flechas es para mover ajá entonces aquí lo muevo no con las cuatro flechas con las cuatro flechitas ahí ahí ajá ahí suéltelo ahí bueno ahora selecciona un estilo de la galería de estilos que tiene arriba eso nos vamos aquí a la derecha a la derecha tiene la flechita para que despliegue toda la galería que tiene o si no ahí a la izquierda dice diseño de gráfico en la versión suya dice diseño para mostrar las etiquetas allá arriba arriba dice diseño de gráfico arriba al medio de la pantalla ahí un poquito más a la izquierda ajá no un poquito más a la izquierda dice diseño ese que ese que está tocando el grupo ese se llama estilos mire ahí en el centro dice como se llama ese el de abajito el de abajito ese ah buenas noches buenas noches Diego va entonces ahí en cualquiera dele click a la flechita que está vaya ahí está está bien ese ah ok vaya a mí ahí tenemos ya gráfico y aquí puedo este cambiar el el claro ahí le da la edición para cambiar el título de acuerdo quería despedirme de usted porque voy a tener que retirarme de la sesión pero agradecerle por todo en el curso y pues si seguimos en el en el siguiente tal vez nos podemos ver si hombre Diego ahí estamos un gusto haberlo conocido excelente felicidades ahí porque hay finalizado el curso bueno gracias feliz noche igual a todos mis compañeros feliz noche buenas noches gracias gracias vaya muy bien ahí está ya creado mire ahí solo está de modificar los formatos de cada porción verdad si 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 modifiquemos solo modifiquemos uno para que le quede claro y ya después se queda modificando los demás solo uno dele click a cualquiera de los colores de la porción que usted quiera cualquiera dele un click un click ajá dele doble ahora doble click no doble ahí mismo en el pastel que hace en la porción que ha seleccionado doble click ajá pero no le sale bueno dele cambiar no váyase a formato de etiqueta formato de punto de datos ahí está ahí está lo que yo les decía mira para retirar o unir la porción y allá a la izquierda de ese menú que le he activado dice relleno color del borde estilo de borde sombra formato 3D mire sí entonces váyase a a donde dice relleno a la izquierda arriba arriba ahí vaya dele allí relleno degradado bueno perdón que hice que hice dele click derecho a la porción que tiene seleccionada ah aquí no pero dele otro click es que allí está entrando a todas dele cerrar vaya dele click a la porción que va a modificar ah va click derecho formato de punto de datos vaya ahí arriba dice relleno ya estábamos en relleno aquí vaya ese relleno degradado ok vaya mire ahí puede modificar los colores ya yo entendí vaya ahora relleno de textura ajá relleno degradado relleno sólido vaya hacia donde dice relleno con imagen o textura relleno con imagen o textura ajá ahí abajo aparece el botoncito texturas texturas ahí dele click ahí ahí podemos ponerle cualquier imagen elija una elija una de esas ok vaya ahí tenemos esa sí y vemos esa ah pero esa es solo la la porción donde solo hay esa porción ahí entiende para después se queda personalizando después se queda personalizando cada una ¿verdad? está bien pero ya lo bueno que vaya hacia donde dice color del borde color del borde a la izquierda está a la izquierda a la izquierda en el menú de las opciones a la izquierda a la parte relleno sí vaya hacia donde dice estilo de borde quiero ver si está la parte para estilo de borde vaya no entonces ahí dejemos ahí queda ahí ahí puede seguirlo personalizando sí ya entendí está bien está bien muchas gracias bueno ahí le queda vaya ahora ahí a la par vamos a seguir con la tabla que está abajo ¿verdad? ah de acuerdo le dejé compartir ahí ya tenemos ya tenemos el ejemplo primero ¿verdad? muy bien bueno al igual que Leti me gustaría ver si Reina logró hacer el grafiquito eh yo si necesito de su ayuda ¿se lo lo puedo compartir? veámoslo veámoslo sí porque el otro que viene ya ustedes ya lo vieron ya se lo expliqué antes ya eso ya es rapidito lo podemos hacer este de pastel si no no lo habíamos tocado mucho ajá vaya lo que pasa es que ahí le ha activado dos dos formatos por eso es que se ve así Reina pero no hay problema ahí puede elegir entre otro ahí arriba hay otro estilo en la galería de estilos estilos de diseño dice ahí dele click a ese vaya mire ahí dependerá vea y si no dele siga y si no vaya ese podría estar bonito también o ese ahí el que usted quiera ya si quiere ver la moneda entonces se quedaría con el que está abajo el otro más abajo ese no ese no el otro la izquierda el de la izquierda ese y así como vi que como que si era un pastel que hemos partido que le sacamos un pedacito ah vaya seleccione una de las porciones dele click a una de las porciones va dele otro click a esa roja vaya ahí está mire ya lo partió solo arrástralo hacia abajo arrastrelo un poquito más hacia abajo y ya va a ver vaya suéltelo ahí está mire lo mismo puede hacer con las demás porciones solo la selecciona y las arrastra hacia afuera puede hacerlo con otra también vaya mire y ahí estamos y ahí el color vea el formato vea dele doble click a una de esas no ahí están todas dele otro doble dele otro click a otra un click se seleccionan todas con otro click se selecciona solo una y ahora para cambiar el formato ahí a la derecha tiene color de relleno mira a la derecha se activó el botecito de pintura arriba 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 no ahí en ese mismo menú arriba está el botecito de pintura está el rombo y están las barras el botecito de pintura no eso son las barras esos son los efectos sí el color a la izquierda lo tiene el botecito de pintura a la izquierda lo tiene es que no es que no veo el bote arriba arriba me estaba tocando las barras me tocó el rombo ese no el botecito el de la izquierda ese mire como dice ahí relleno y líneas vale dele click ahí vaya mire relleno con imagen o textura dele vaya mire puede seleccionar otra porción y le cambia color vaya mire vaya hacia donde dice relleno de trama solo para esto es solo para que vea ahí usted puede modificar a su gusto ahí seleccione una la que usted quiera seleccione una trama la que usted quiera porque eso se le pareció de forma predeterminada ahí ahí puede elegir la que usted quiera mire wow gracias es que usted se hace maravilla mire y ahí arriba de las otras oscuras puede seleccionar e incluso puede cambiar los colores de las tramas vea por ejemplo allí abajo vaya vaya hacia donde dice relleno con trama nuevamente no relleno con trama ahí dale click va abajo desplace la barra de desplazamiento vertical que tiene a la derecha ahí muy bien allá dice mire primer plano y fondo cámbiale ajá dale click sin miedo vaya abajo el fondo búsquele un color de fondo diferente ah sí ya cambió ahí usted puede crear la combinación que usted quiera y se queda personalizando gracias le agradezco bueno ya sabe de esa de esa manera pues ya ustedes pueden ir personalizando cada uno de los sectores verdad el pastel yo creo que Marcos Elvis aparte creo que ya la dominan verdad Margarita no sé sí todo bien conmigo todo bien gracias ok Fátima sí Lick todo bien ok Margarita hemos aprendido ahí ok todo bien Lick ok bueno entonces eso era con el caso de los gráficos circulares ahora vamos a ver la última parte ya de los otros aquí ya tenemos el gráfico circular terminado vamos a ver ok ahí tenemos terminado ya el gráfico circular verdad pueden ver la pantalla sí yo sí sí la veo ok Lick bueno vamos a ver bueno ¿qué me sacó? permítanme un segundo ahí estamos voy a compartir de nuevo la pantalla ¿sí ven? sí ¿verdad? sí sí ok vaya ahí estamos entonces queda terminada la parte de los gráficos me voy del gráfico de de pastel me voy al siguiente que sería este y aquí ¿verdad? pues tenemos la misma serie ¿verdad? pero miren por ejemplo yo podría venir y hacer esto voy a marcar el cuadro de ventas nos vamos a insertar seleccionan esa parte y nos vamos a insertar y vamos a insertar un gráfico va a ser un gráfico de columnas pero sería este gráfico de columnas 3D ok donde se van a mostrar diferentes hay una barra porque aquí ya tengo visibles todas y ahí están los datos miren tengo incluso acá solo que si pueden observar cada serie tiene un color y abajo igual en la leyenda se identifican con un color ¿verdad? y con un nombre diferente pero no tenemos las no tenemos las series no tenemos los nombres de las series no sé si ya lograron insertar este gráfico y ya Oscar ok aquí como título le vamos a poner ventas con tres productos ventas con tres productos ok y igual le damos clic en el signo más y acá dice títulos de ejes vean allí ya tendió a hacerse un poquito más pequeño pero le ampliamos un poquitito más lo dejamos a la par de la tabla porque arriba tenemos el gráfico de pastel a la par de la tabla y aquí a la par de esta vamos a tener esta gráfica también miren título de eje acá en el eje x le vamos a poner meses y en el eje y le vamos a poner valores valores y aquí tenemos otro otro tipo otro tipo de título aquí le vamos a poner series como en este caso diferente ¿verdad? series miren ok ya son tres tres títulos aparte del principal entonces venimos y le vamos a decir acá en las series vamos creo que vamos a tener que hacerlo un poquito más alto para que se vean no quieres un poquito más tiene que verse serie uno porque hay solo serie uno y serie tres se muestra ¿verdad? tenemos que darle acá de manera que se vean las tres series bueno vamos a cambiar tamaño le vamos a dar un clic y le vamos a disminuir tamaño le vamos a poner tamaño ahí están las tres series miren para que se visualizaran por tamaño no se veían ¿verdad? se le da tamaño y yo le puse tamaño de siete acá en fuente a los títulos también le vamos a poner un tamaño de ocho miren a los subtítulos perdón al del eje x al del eje a los dos del eje y vean ocho y este incluso podríamos ver si se mueve un poquito para abajo ahí estamos ahora bien la leyenda la tenemos por acá pero la leyenda la podríamos poner acá me voy a lo que es elementos de gráfico y le digo que me muestre acá la leyenda que me la muestre a la derecha o arriba si la ponemos arriba como se ve quiero ver ahí está miren yo creo que la vamos a ver arriba vamos a medir el alto y los meses el título y los meses lo podemos modificar ahí está miren ok ahora bien vamos a hacer otros cambios ya lo lograron hacer sí intentando hacerlo ok ahí tenemos los diferentes vale solo modificar solo de ir retocando ahora suponiendo quiero modificar la serie pero los nombres de la serie le vamos a dar un clic derecho fíjense para que no diga serie 1 serie 2 y serie 3 le voy a dar un clic derecho ahí y le voy a decir seleccionar datos o dar formato al eje pero no sería acá clic derecho vamos a ver seleccionar datos y en seleccionar datos tengo serie 1 serie 2 y serie 3 ya lo hicieron fíjense bien le vamos a dar clic derecho acá sobre las series y le vamos a decir seleccionar datos ya lo hicieron seleccionar los datos y le va a aparecer esta ventanita de cuadro de diálogo ¿lo tienen? sí sí lo tengo ok en este caso tenemos esta opción entonces ¿qué va a pasar en este caso? serie 1 modificar le vamos a decir mientras entonces ¿cuál es el nombre de la serie 1? producto 1 ok vamos a ver miren allá se modificó ya miren vamos a la serie 2 le digo modificar y me voy a la producto 2 y le doy aceptar y miren allá se modificó producto 2 ya también miren vamos a la siguiente que es la tercera le doy clic y luego le voy a dar clic en modificar ok luego le damos clic al producto 3 y le doy aceptar y ahora ya no dice serie 1 no que ya dice el nombre que tendría que decir miren ok y le damos aceptar damos aceptar y ahí termina ya quedan las series nombradas como tal miren ok producto 1 producto 2 y producto 3 y si aún así están muy grandes le cambiamos un tamaño y le reducimos un poquitito más todavía tienen los nombres miren y acá los meses podría ser que estén muy grandes entonces les podemos poner en 8 vaya allí ok ahora me voy a ir a la parte del gráfico como tal ahí le di clic aquí porque es para la base le quiero cambiar el color le voy a dar clic donde dice formato de plano inferior y le vamos a poner un color o si no por ahí una vez seleccionado teniendo seleccionada la base por aquí tenemos color o por aquí podemos elegir entre algunos estilos o por ahí miren estilo 11 le bueno vamos a ver permítanme vamos a ver aquí pongámosle un color diferente vamos a irnos acá donde dice formato de gráfico arriba formato perdón formato y aquí le dice relleno que es el color que tiene miren como ya tengo seleccionada la base ahí están los puntitos celestes formato color de relleno para esa área nosotros le podemos determinar qué color va a ser miren ustedes deciden ahí qué color le van a dar miren yo solo les voy mostrando cómo pueden hacerlo voy a dejar ese y le voy a cambiar allá también al fondo ahí le doy un clic entre estas líneas y le voy a cambiar el relleno vean le voy a dejar ese o podría ser un color si ustedes quieren podría ser un color degradado que ustedes ya saben que pueden ser modificados vale si es más degradado y acá en relleno degradado nosotros podría ser cualquiera de estos y acá ustedes le pueden cambiar también radial vaya miren ustedes pueden elegir entre qué fruta vamos a ver y yo le podría dar un color como ustedes quieran pues lineal radial o rectangular entonces y ahí ustedes van a ver los colores que mejor les convengan ¿verdad? dirección aquí por ejemplo ahí tenemos diferente y ahora vamos a ir terminando con las barras vamos a seleccionar las barras y ahí me selecciona la verde tengo la serie de color verde que se llama producto 3 voy a empezar con la 1 en la 1 me voy a ir a las barritas a la derecha ok y luego aquí ustedes pueden observar abajo que podemos cambiar la forma de la barra suponiendo que le voy a dar pirámide parcial miren lo que hizo o pirámide completa lo voy a dar con pirámide completa me voy a ir a la barra amarilla que sería producto 2 al darle clic a una de ellas me marca todas las amarillas y me voy a ir a cilindro ok me voy a ir a la tercera que es la última y esa le vamos a dar podría ser cono completo o podría ser pirámide parcial también y ahí lo dejamos ahí hemos cambiado la forma de las barras hemos cambiado la leyenda los meses los nombres de las series los valores el fondo la base ¿verdad? aquí en el fondo también ustedes podrían cambiar si ustedes quisieran imagen también podrían poner una imagen ¿verdad? ahí ustedes podrían decidir voy a cerrar con una imagen por ahí pequeña vamos a ver vamos a ver esta vale vaya miren ahí están ya los dos gráficos aquí me falta si yo quiero poner los valores las etiquetas que se muestren las cantidades sobre cada una de las series podría ser entonces ahí tengo el gráfico de pastel y aquí tengo el gráfico de barras justamente a las ocho en punto terminamos el gráfico de barras o columnas se me quedó por ahí la práctica dos que teníamos otra tabla aquí íbamos a hacer otro ejercicio pero nos vamos a quedar ahí por motivos de tiempo ahí les dejo ese ejercicio para que sigan practicando con la tabla dos pueden hacer otro tipo de gráficos si ustedes quieren así es de que no sé si hay preguntas muchas gracias seguiremos yo seguiré practicando muchas gracias de acuerdo preguntas los demás qué dicen los demás gracias igual vamos a seguir practicando ok bueno este en lo personal pues agradecerles a todos por el el tiempo que ustedes hicieron para poder estar a la hora verdad en las sesiones que hemos venido trabajando verdad y bueno pues nada más sugerirles que no se queden solo con esto sigan buscando información en la red youtube en google y también piensen ya en el plan de capacitación para el otro año que ustedes van a tener entonces en lo personal pues como les digo agradecerles por la puntualidad que algunos hicieron otros que hicieron el esfuerzo por tratar de estar a la hora de ser que vienen de sus trabajos verdad y bueno pues este eso pues nada más motivarles a que se sigan capacitando así es de que ya el otro año ustedes van a poder estar con diferentes cursos también probablemente con otra institución verdad y o probablemente con siempre inglés corporativo verdad pero con otro ente regulador tal vez de capacitaciones y este pues invitarles para que sigan solicitando cursos sigan capacitándose porque solamente así pues ustedes van a seguir siendo un personal calificado en cualquier lugar donde ustedes lleguen de acuerdo muchas gracias así que como les digo felicidades a los que lograron llegar hasta acá gracias una meta más y bueno pues este a seguirse capacitando nos vemos en un próximo curso si Dios permite y desde ya feliz año feliz año feliz año gracias un gusto compartido con ustedes un gusto igual el mes ok gracias adiós por ahí pueden consultar el video lo voy a subir otro momento gracias los videos no se van a borrar de YouTube verdad ahí quedarán hay un tiempo creo yo deberían de consultarlo con los compañeros de soporte porque ellos tienen más o menos una idea de cuánto tiempo pasan ahí pues en lo personal pues ahí están pueden en esta semana que viene revisar algunas cosas que no les quedaron muy claras consultar los videos y practicarlos verdad ese que yo ahora pregunté y me dijeron de que iban a permanecer pero así como dice usted tampoco me dijeron el tiempo que van a permanecer este igual toda la plataforma todos los enlaces seguimos con ellos y el 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 diploma este quedar ahí pues para para consulta para lo que sea o para descargarlo o sea guardarlo pero les enviaron una copia a su correo verdad fíjese que a mí me lo mandó por whatsapp este Oscar ya ya tienen ahí solo está que ustedes lo impriman verdad y por ahí agregado su expediente o lo tengan electrónico en su en su en modo electrónico sí sí definitivamente ya lo está en nuestros archivos muchas gracias excelente bueno pues entonces no digo un adiós sino pues un hasta luego verdad cuídense todos un gusto haber compartido con ustedes buenas noches hasta luego gracias muchas gracias ok buenas noches gracias bueno